Se ha revelado un estimado de las protogemas que podremos obtener en la versión 3.5. Si bien son más de lo habitual, tiene una razón de ser. Primero que nada, se espera un aproximado de 84 deseos promocionales totalmente gratis. Esto está compuesto por las protogemas o lo equivalente que podremos reclamar durante toda la duración de la 3.5. Me refiero a misiones diarias, el abismo, eventos, protogemas del livestream, logros, códigos y demás formas en las que habitualmente reclamamos protogemas todo el tiempo. Sin embargo, la razón por la cual en la 3.5 darán más protogemas es porque también añadirán los deseos gratis por haber hecho misiones de Arconte. Hace más o menos una semana, se reveló que por cada misión completada darán de un deseo gratis. Eso incluye misiones hechas previamente, así que solo por entrar en la 3.5 ya te darán alrededor de 22 deseos gratis, siempre que hayas hecho todas las misiones. Y de ahora en adelante, cada misión dará un deseo extra. Si quitamos estos 22 deseos gratis, la cantidad total de deseos que podremos obtener en la 3.5 baja a 62. Un número regular, ya que en las versiones normales, Joyo Versus suele otorgar protogemas para un aproximado de 50 tiros en el gachapon. En cualquier caso, déjame tu opinión abajo en los comentarios. ¿Qué piensas de todo esto? Recuerda suscribirte y compartir el video con un amigo.